Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Uno le pido mucho a Dios, ¿no? Pues al menos yo le pido que la tengan viva, ¿no? Que esté viva, a pesar de lo que se lo hayan llevado para lo que quisieran, pero que no la privaran de la vida. Lucía Yoselín Robles Sánchez, de 17 años, desapareció el 5 de febrero de 2013 cuando regresaba del servicio social a su casa en la colonia Las Brisas, del municipio de Catepec, en el Estado de México. Y aquí en la parada de las torres, donde ella baja para el domicilio, son las 7 con 9 minutos que marca cuando ella baja, porque se ve como abren las puertas del Mexi y ella baja. Yo digo que en este lapso es donde se la llevan, porque del poste para allá hay cámaras y ya no se ve qué pasa ella. En esta calle, igual a finales de... habían comentado que a una muchacha la levantaron y eso por unas cámaras de seguridad de unos vecinos que tienen, se dieron cuenta cuando se estaciona un carro, la suben y se va la muchacha con esas personas a la fuerza. Tras la desaparición de Jocelyn en la colonia Las Brisas y de Arisbeth Sánchez, quien fue raptada por una camioneta 15 días después, en Santa María Chico Nautla, los habitantes de Catepec entraron en pánico. Días después de la desaparición de Jocelyn, la familia comenzó a recibir mensajes que aparentaban ser de la menor, pero tras meses de investigación, se descubrió que la red de trata de personas que se la llevó, envió estos mensajes para hacer que los padres desistieran de buscarla. Todo decía que ya no la buscáramos, decía papá ya no me busques, me vine con mi novio, es que no te quise decir porque estaba embarazada. La investigación por la desaparición de Jocelyn fue entorpecida en los primeros meses por el crimen organizado y por algunas autoridades. Esto es por la corrupción, o sea, por la corrupción, porque en esto igual si no te ven dinero, no te ayudan. Con información de Erika de la Luz. Nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.